Desarrollar capacidades para la elaboración del diagnóstico que sirva de fundamento para el diseño curricular innovador es uno de los objetivos principales por lo cual la Universidad Nacional Autónoma de Honduras realiza el taller Investigación para Innovación Curricular, innovar desde la planificación curricular. Estamos en un proyecto grande, bastante ambicioso de parte de la Vicerrectoría Académica y de las direcciones académicas que tienen que ver con el desarrollo curricular, en el proceso de reforma, el modelo educativo, las normas nos mandan a innovar los currículos de la universidad. Entonces, estamos trabajando en un proyecto con siete carreras, dos técnicos, tres carreras de licenciatura y dos posgrados en un proyecto de innovación curricular. Entonces, el proyecto le hemos puesto incluso un nombre, se llama Innova7, por las siete carreras. Estas carreras, en su mayoría, están empezando un proceso. El proceso de desarrollo curricular es un proceso amplio y complejo. Dentro de esa complejidad, las carreras tienen que hacer un diagnóstico, o sea, una investigación que les indique cuál es el estado de la carrera, hacia dónde va esta carrera para poder hacer una nueva propuesta de currículum. Pero, a la vez, nos hemos propuesto que hay una serie de elementos innovadores que tenemos que incorporar en los currículum. Que hay una serie de cambios, de propuestas, que la educación superior se está moviendo y que nosotros tenemos que dar pasos agigantados para que nuestros currículum sean innovadores, respondan, sean pertinentes, respondan a las necesidades del país, tal como nos manda, la constitución le manda a la universidad participar en su transformación. Y, ¿cómo lo hace la universidad? Pues, la universidad forma ciudadanos y forma profesionales. Y lo hace a través de sus currículum. Este proyecto está siendo asesorado por el docente de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, Luis Ricardo Villalobos, quien tiene una amplia experiencia en investigación y planificación curricular. Nuestra idea es darles pautas y darles ideas de cómo hacer ese diagnóstico. Lógicamente, esto tiene como fundamento la investigación educativa. Y, entonces, vamos a tener como sustento todo un proceso donde vamos a iniciar con la base fundamental, que es la base epistémica del currículum, y vamos a ir llevándose a estudiantes, los participantes en el taller, en primer lugar, a conocer lo que es un diagnóstico, qué partes tienen un diagnóstico, para luego empezar poco a poco a estructurar ese diagnóstico, a practicar algunas partes del diagnóstico, y vamos a planificar el diagnóstico. Entonces, los estudiantes van a salir de aquí con una idea, espero, bastante clara de cuál es su trabajo, propiamente en su diseño curricular, y qué tienen que hacer para hacer realmente un buen diagnóstico, y que eso definitivamente va a servir para poder diseñar las carreras de una mejor manera, porque se basa en un buen diagnóstico. Para lograr la innovación en un plan de estudios, este debe de estimular la competencia de los estudiantes, para que ellos aprendan haciendo las cosas, y puedan desarrollarse en el mundo laboral, señaló el doctor Villalobos. Para que sea innovador, tiene que haber un cambio, tiene que haber una visión distinta de lo que es la formación del profesional, hacerse de una manera distinta. Nosotros en Centroamérica, y en general en América Latina, estamos enfrascados, yo digo estamos, porque somos las personas que nos dedicamos a estos asuntos de diseños curriculares, estamos enfrascados en que haya un cambio en el currículum latinoamericano, centroamericano, que de acuerdo a las investigaciones ha sido un currículum muy orientado hacia el producto, hacia que el estudiante sea eficiente. Y más bien ahora estamos pensando en un currículum en donde el estudiante adquiera competencias, adquiera capacidades para elaborar en un mundo cambiante como el que estamos ahora. Entonces estamos pasando de un currículum con un enfoque técnico, con un enfoque positivista, a pensar en un enfoque por competencias, un enfoque más bien enfocado en procesos en que el estudiante aprenda haciendo las cosas. Ya no es tanto que se deje de lado ese docente que era el que sabía, y el estudiante era el que no sabía, y se le transmitía el conocimiento de esa manera, sino que ahora el estudiante es un ser humano con muchos conocimientos, muchas visiones de mundo y de sociedad, que yo tengo que orientar y que tengo que capacitar para que trabaje en el mundo laboral donde él va a estar. Entonces es una visión distinta de concepto de hombre, concepto de sociedad, concepto de alumno, concepto de proceso educativo, concepto de aprendizaje diferente. En eso estamos enfrascados en los países centroamericanos, y yo creo que este proyecto de la universidad es muy, muy importante, porque llega a llenar ese vacío en siete carreras muy importantes de la universidad. Son el técnico en terapia funcional, el técnico en metalurgia, las licenciaturas en lenguas extranjeras, ingeniería industrial, educación física, y las maestrías en gestión de riesgo, maestría en investigación económica y sociales, las que forman parte de este taller, debido al trabajo que realizan para el rediseño curricular. Dania Kirkonen, UTV.